La obligación constitucional de convocar unas nuevas elecciones generales, ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, de ese encanto y, ¿por qué no decirlo?, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos y preocupación en nuestros socios y aliados. Es evidente que, tras los últimos procesos electorales, nuestro pluralismo político requiere de un diálogo permanente y de un debate siempre constructivo. Reclama que la generosidad, la responsabilidad, el respeto y el entendimiento sean valores permanentes en la vida pública. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas. Y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. Impulsar nuestra cohesión social es una exigencia imprescindible para mejorar nuestra vida en común, pues los ciudadanos más afectados por la crisis deben sentir la solidaridad de la nación de la que forman parte. Y deben sentir la presencia y el apoyo de un Estado que ofrezca a sus ciudadanos credibilidad para poder recuperar sus expectativas de futuro. Un que la crisis económica ha tenido profundas consecuencias en nuestro sistema productivo. Pero también y sobre todo en las personas y en nuestra cohesión social, privando a muchos de nuestros compatriotas de empleo, especialmente a los jóvenes. Sin embargo, el ritmo constante de recuperación de nuestra economía, su crecimiento y la generación de puestos de trabajo constituyen una realidad cierta y positiva, que nos permite albergar fundados motivos en la superación de los desequilibrios generados por la crisis. Igualmente, la regeneración moral de la vida pública es una cuestión de principios, de voluntad y decisión. Es también una cuestión de orden en el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y antecedente necesario para poder recuperar la confianza de los ciudadanos. Y es que, señorías, la corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un cuerpo de seguridad y la permanente acción de la justicia. España no puede negarse a sí misma tal y como es, no puede renunciar a su propio ser y no puede, en fin, renunciar al patrimonio común construido por todos y desde el que debemos seguir edificando un futuro compartido. Ante todo ello, podemos optar, como en algunas épocas sombrías de nuestra historia, por el aislamiento, el pesimismo, el espíritu destructivo, la visión negativa de nuestra capacidad o de todo cuanto nos rodea, por mirar solo hacia nuestro pasado, por mirar, en fin, solo a nosotros mismos. O, en cambio, podemos optar por lo que sí nos ha hecho grandes como nación, el espíritu de superación, el ánimo constructivo, la pasión por vivir unida al deseo de progresar. Señorías, ustedes, señoras y señores diputados y senadores, son la voz de nuestro pueblo y de su tarea diaria depende en gran medida el futuro de millones de personas. La tarea no es fácil, nadie lo duda, pero en sus manos está. Gracias. 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 Gracias.